Claro, todo ese cable lo enterramos hasta las placas solares, y en las placas solares hay una parábola que manda la señal al albergue donde hemos estado. Y ahí tenemos el ordenador, y ya desde ahí se distribuye al resto del país. ¡Qué pasada! ¿Cómo que las están haciendo desde el... Sí, yo creo que sí están mejores. Además no tienen adaptado. Por logística, el año pasado, el año pasado, y porque era juventud, y teníamos que pedir permiso, pero en el fondo era la directa, y ahí oír que no tiene nada más grande, y luego tener la oficina, hasta que en realidad era el mejor sitio. Sí, el puente del perdón no tiene el ordenador, y luego enviar también por mí de mí toda la información, y toda la calidad de señal del teléfono, y la venta tiene mejor calidad, y la venta tiene mejor calidad, y la venta tiene mejor calidad, y la venta tiene que ir desde ese tipo de teléfono. ¿Os acordáis? Sí, que pasión. ¿Puedo grabar las cámaras? ¿Puedo grabar el movimiento en el pué en la albufera? ¿Puedo grabar el movimiento en el pué en el pué en el pué en el pué en el pué? ¿Puedo grabar las cámaras? Gracias.